Buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi sesión, muchas gracias por unirse. Mi nombre es Emiliano, yo soy desarrollador, Polestar Developer y Cloud Specialist en Intelequia y mi trabajo es básicamente arreglar y romper cosas, pero intentar arreglar más que romper menos, ¿no? Intentar que vaya todo bien al final. No, fuera de bromas, hoy vengo a enseñarles cómo ser un poco más felices y no escribir más JavaScript, utilizando una tecnología nueva, un nuevo. Relativamente nueva, ella tiene ya un carriquillo, llamada Blazor y Azure Statico Apps, una forma de alojar estas aplicaciones que creamos con Blazor. Esto nos va a ayudar a no escribir nada de JavaScript desde el principio hasta el fin de la web aplicación y tener una aplicación como si fuera creada con React o con Angular o con lo que sea. Primero que nada, me gustaría dar las gracias a los sponsors. Muchísimas gracias por el apoyo y hacer esto posible y que podamos nosotros aquí venir y contarles algo que a nosotros nos encanta. Muchísimas gracias y si los ven por ahí, mándenle un saludo. Sobre mí, bueno, sobre mí, como dije antes, Emiliano Montes de Oca, nací en Uruguay, vivo en Tenerife desde hace muchísimos años, 15 o así, así que soy español. Full Stack Developer en Intelequia, enamoradísimo de las tecnologías de Microsoft, la verdad que mejoraron muchísimo y la verdad que no tengo nada que decirles. Y bueno, creo que lo más importante de todo el lado de mí es que tengo dos perros y la verdad que son preciosos. Leo y Nala, y bueno, me ayudan bastante cuando tengo problemas que no me funcionan las cosas, pues me tiro ahí al suelo y les pregunto y al final me terminan diciendo. Bueno, si quieren conocerme en las redes sociales, aquí abajo tienen mi Twitter, es Emiliano Montes de Oca con dos A y por lo demás, Emiliano Montes de Oca en todos lados, en las redes sociales que quieran, pues con ese nombre, con ese usuario estoy de todos lados, en GitHub, en LinkedIn, en lo que quieran, me pueden encontrar ahí y si tienen alguna pregunta, pues directamente me pueden escribir por ahí. Agenda, ¿qué vamos a ver en esta sesión? Bueno, primero que nada, que es Blazor, un poco de historia de dónde viene y sus características. Vamos a crear una aplicación para ver cómo funciona la estructura y todo eso. Vamos a hablar sobre Azure Static Web Apps, qué es y qué hacen y todo lo demás. Vamos a crear desde cero, usando una plantilla de Microsoft, una aplicación para poder alojarla en Azure Static Web Apps, en el recurso y vamos a hacer algunos cambios en la aplicación para ver cómo funciona Blazor. Un poquito para dejarles con el gustito y así ustedes siguen ahí para adelante con todo. Y por último, un pequeño sumario de todo lo que hemos visto, así de todos los puntos importantes. Así que nada, empezamos. Historia. Bueno, lo que hemos trabajado con ASP.NET, nosotros sabemos que lo normal es que siempre corren el servidor y nosotros desde nuestro dispositivo, de nuestro navegador, de lo que sea, le enviamos una petición a nuestro servidor y le decíamos, bueno, he hecho esto, déjame un JSON, déjame HTML, que lo renderizo, déjame esto, déjame aquí y yo lo hago todo. Pero siempre el servidor no hacía nada. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitamos para que la lógica del cliente cambiara e hiciera cosas? Pues siempre necesitábamos de Java Script, necesitábamos algún framework. Como he dicho antes, tenemos Angular, tenemos React, tenemos Vue, tenemos un millón y medio más después para elegir. Pero bueno, siempre teníamos que estar con otro framework, otro lenguaje, teníamos que reescribir las mismas partes del código, teníamos que tener los modelos en dos lados, teníamos que, en fin, más pruebas unitarias, más pruebas de integración, que yo sé que ustedes las hacen, seguro, como yo, seguro que también, tenemos que hacer un montón de cosas. Entonces eso significaba que, como mínimo, íbamos a necesitar más gente, más desarrolladores, va a tener más complejidad del código, vamos a necesitar de más tiempo, porque sí, porque hay que escribir más código, necesitabas más tiempo y, al final de todo, siempre va a tener un mayor coste. Y sale bien porque todo el mundo ha trabajado de esta forma, pero lo ideal sería no tener que estar tomando estos riesgos para hacer una aplicación. Y de eso nació Blazor. Blazor, ¿qué es Blazor, Emi? ¿Qué es Blazor? Dime qué es Blazor, porque es que me lo estás vendiendo como si fuera lo mejor del mundo. Dime qué es Blazor. Vale, Blazor es un framework cliente que ha creado Microsoft, que te permite crear interfaces y todo, solamente utilizando Csharp y PuntoNet. Nada más. No hace falta que tengas cero JavaScript para que funcione. Funciona como para crear componentes y estos componentes los puedes reutilizar en cualquier lado. Los componentes los puedes crear con Csharp y con Razor. Si ya no han utilizado Razor, lo van a ver, les va a parecer casi lo mismo, pero se utiliza Razor. Puedes compartir el código, tanto un cliente como un servidor. Es decir, tú puedes tener un componente que puedes tener en tu lado, en la parte cliente y en el servidor, y lo puedes utilizar sin problema. Es fácilmente reutilizable. Cada pieza de código que escribas en Blazor es fácilmente reutilizable. Y obviamente, aunque no querramos nosotros utilizar Javascript para haber algún momento en el que vamos a necesitar saber el estado del navegador, si tiene modo no es activado o si no lo tiene, obviamente nosotros vamos a poder llamar a Javascript desde nuestro Blazor y acceder a todas las APIs del navegador. Y viceversa. Es decir, hace poco, cuando salió la última versión de ASP.NET Core con Blazor, ya te permite llamar desde Javascript eventos de Blazor y llamar componentes, renderizar cosas. Esto obviamente es bueno porque si tenemos una aplicación que ya funciona y tenemos Javascript, no vamos a estar reescribiendo la aplicación entera, sino que podemos ir agregando partes de Blazor e ir haciendo una transición un poco más más fácil y menos dolorosa a esta tecnología. ¿Cómo funciona Blazor? Bueno, Blazor tiene dos formas de funcionar que coinciden justo con dos formas de de hosting o como se pone. Es Blazor Server. La primera que nada es Blazor Server. Las aplicaciones que están basadas en Blazor Server se ejecutan en el servidor sobre el entor. Y se conectan cuando tú ejecutas una sesión desde un navegador, se conectan al servidor utilizando Sign Alarm, un web socket que se conecta ahí en directo que estás escuchando siempre y enviando siempre con el servidor. Y este servidor es el que se encarga de decirle bueno, el servidor y el cliente se encargan de decirle los cambios que se encuentran en la aplicación. Es decir, si yo tengo un botón y estoy en el navegador y le doy al botón, le voy a decir ahí en el web socket Hey Server, le dio a este botón, ¿qué hago? Y el server le va a decir Haz esto. Ahí en el momento, en el servidor Tiene que ir a este servidor El servidor gestiona la llamada y el servidor le manda una respuesta y le dice Haz esto ahora. Bastante más simple No tienes que hacer nada Esto funciona gracias a un runtime que tiene en el navegador Cuando descargas los ficheros para renderizar la página o la aplicación se baja un pequeño runtime que no pesa casi nada y lo que tiene es esa habilidad para conectarse con utilizando SignWaddle al servidor Todo tu código está en el servidor por lo que no tienes que estar teniendo problemas de peso de lo que pese la aplicación porque está todo ahí y tú lo único que te vas a bajar son los ficheros estáticos que tiene La otra forma es Placer Google Assembly que está está bastante bien y lo que ha hecho Microsoft es crear un runtime de .NET de .NET en WebAssembly tenemos como un tenemos el runtime en el navegador y lo que hacemos es que nos bajamos todo el código que compilamos cuando hacemos la aplicación nos bajamos todo todas las clases clases, modelos, servicios todo lo que quiera y nos lo bajamos y se ejecuta en el navegador todo en el navegador no necesitamos ninguna conexión con el servidor él mismo se encarga de lo que les conté antes de que le enviabas pulsabas un botón el botón avisaba al servidor mira, le di el botón ¿qué hago? haz esto todo eso se encarga en el navegador ya está todo hecho por Microsoft unos cracks lo hicieron todo perfecto como se ejecuta todo el navegador y esto básicamente es una SPA soporta offline modo offline soporta, bueno Pro-Sy Web Apps lo puedes instalar en tu desktop en tu móvil lo que quieras y nada como les había comentado antes todo el código está en el navegador todo ¿cómo empezar con Blazor? bueno acuérdense de esta borrela blazor.net de ahí les pone todo lo que tienen que hacer para un un pequeña introducción a Blazor pero bueno básicamente en resumidos puntos necesitan .NET Core 3.1 o más .NET 5 también funciona .NET 6 también necesitan necesitan opcional pueden hacerlo como quieran tienen el Visual Studio 2019 o el Visual Studio 2002 Preview ambos vienen con Blazor y ambos vienen con la última versión de .NET al menos el 2019 con la .NET 5 creo y 2022 ya viene con la última de .NET 6 la Reascandidate 1 pero si no quieren usar Visual Studio porque no quieren tienen el VS Code que le tienen que instalar la extensión de de C Sharp y hay bastantes extensiones que te ayudan a generar cosas de Blazor y si están en Mac y no quieren ninguno de los otros dos tienen el VS Code el VS for Mac que también se puede desarrollar ahí entonces nada vamos ahora a echar vamos a ver cómo se creó un proyecto y hablar más o menos de la estructura de cómo funciona entonces vamos aquí bueno yo tengo aquí una aplicación pero bueno si quisieran que ustedes crean una aplicación de Blazor en este caso vamos a crear una aplicación de Blazor Server cuando vayan a crear un proyecto es fácil porque es morado no hay mucho morado tienen aquí tanto Blazor Server App como Blazor WebAssembly App nosotros vamos a crear una de Blazor si le dan a siguiente aquí nombre de la aplicación yo creo que este nombre está bastante bien siguiente para donde lo quieran alejar el nombre de la solución el nombre de lo demás y aquí pueden elegir el framework en este caso .NET 5 y si quieren poner autenticación por defecto no tiene autenticación pero si crean el proyecto y eligen algunas de las autenticaciones se lo pone por defecto es decir nosotros podemos elegir Identity podemos elegir individual accounts podemos elegir las cuentas de Windows de la D así que ya te viene todo configurado y lo único que tienes que hacer es hacer la migración de la base de datos y todo funciona increíble aquí le dan ganas de crear y se crea no lo voy a crear porque lo tengo creado aquí para que lo veamos este es el proyecto de Blazor vamos a echar un vistazo a todas las carpetitas para ir viendo una a una que es cada cosa y luego le echamos un vistazo a como se dan cuenta es una aplicación de web.net core tenemos el startup y el program el startup con inyección de dependencias obviamente esto tiene inyección de dependencias lo primero que podemos ver es que tenemos Razer Pages y Server Site Blazor y por último aquí tenemos el Map Blazor Hub que este es el ficherito que les comenté antes que está en el navegador que se encarga de hacer esa conexión con el servidor y en tiempo real con WebSocket y Signalar para que le esté mandando los eventos pero bueno primero que nada vamos a lo que sería nuestra aplicación nuestro nuestro componente principal que es nuestra App Eraser que esto básicamente lo que hace es coger un layout y renderizamelo no me hagas nada mal luego tenemos nuestros imports que esto es los usings para todos los componentes si quieres que si haces una librería y quieres que no tienes que estar poniendo el using en todos los componentes lo pones en imports y lo usan todos los componentes que están por debajo luego tenemos aquí Shared que Shared es básicamente donde comparten el código bueno esta es la forma de carpeta que cada uno elige pero esto sería como la parte de estructura nuestro menú de la izquierda nuestro el header el footer lo que quiera luego tenemos nuestras pages que estos son como lo pone las páginas y tenemos una aquí en concreto que se llama host.cshtml en esta que es la el padre de todas la de todos los componentes y toda la página es básicamente un consifero en html donde esta el head donde esta el body donde esta todo lo demás aquí podemos ver algo interesante primero que nada tenemos aquí el ficherito que les dije que se descargaba al principio para hacer esa conexión con el server es blazor.js este es el fichero que se va a encargar a hacer toda esa conexión luego aquí tenemos un componente que se llama de tipo app que les había comentado antes que es nuestra aplicación es app.racer lo que está haciendo es renderizando aquí mismo nuestra aplicación nuestra app se renderiza aquí entonces lo decimos nosotros y bueno tenemos aquí otros componentes con errores y todo lo demás esto que ya viene por defecto en blazer vamos a echarle un vistazo a un componente normal vamos a echarle al counter por ejemplo si se dan cuenta esto es un componente llamado counter pero es una página o sea si nosotros ahora mismo fuéramos a ejecutaríamos la aplicación y fuéramos a barra counter toda la url iría a este componente entonces este componente se encarga básicamente tenemos un contador le damos al botoncito y va subiendo que ahora lo vamos a ver o sea vamos a ejecutarlo rápidamente y lo vemos una cosa que destacar porque un componente sea una página o sea tenga la etiqueta de página no significa que solo sea una página es decir que no se puede reutilizar ahora veremos como lo podemos poner varias veces es decir aquí tenemos esta es la aplicación que sale aquí tenemos el index aquí tenemos el counter y aquí tenemos el fetch data vamos al counter y es lo que les mostré antes teníamos una variable y nosotros le damos aquí clic y eso lo aumenta tenemos una variable un entero que se va renderizando en el html utilizando razor esto al fin y al cabo es razor y en el on click de nuestro botón estamos incrementando el valor de nuestro contador nosotros podríamos hacer algo algo más como por ejemplo modificar esto y tener otro método que incrementar a 2 en vez de incrementar a 1 incrementos y ponemos aquí mayor igual mayor igual 2 y ponemos aquí otro botoncito exactamente igual y aquí ponemos incrementos antes de ejecutar esto para que vean que esto se puede reutilizar nosotros estábamos en la página counter que se estaba renderizando en todo pero vamos a hacer una cosa vamos a movernos a la página inicial en la que ponía el hello world y le vamos a decir ya que me estás renderizando todo esto quiero que también me renderices el counter lo quiero tener a 2 veces porque me gusta entonces vamos a ejecutar esto y vamos a ver que se ejecuta y como pueden ver estamos en la página principal en el index y tenemos el counter aquí ya esto era una página pero bueno también es un componente así que lo podemos renderizar entonces ahí ya se empieza a ver la facilidad que nos da blazor de componentes y de poder reutilizar las cosas bueno y la lógica que habíamos hecho antes clicamos una vez y nos sube uno clicamos dos y nos va subiendo dos y pa 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 y funciona todo fantástico y nada esto es más o menos la iniciación a esta parte de blazor vamos a seguir un poquito con azure estativo apps y luego volvemos para crear algo mucho mejor y poder estar ya tocando como eventos y todo lo demás entonces vamos allá vamos a dar al principio a otro azure estativo apps vale que es azure estativo apps vale primero que nada es un recurso de azure que se encarga de una especie de 6d que se encarga de recoger nuestro código de un branch de un repositorio que podemos tener tanto en github como en azure devops y se va a encargar de hacer un build de montarlo y luego desplegarlo en server de azure en que consiste este código que vamos a ver nosotros este código esta separado dos partes esta separado en código estático perdón en contenido estático y en una api que en este caso es un azure function el código estático que puede ser imágenes html javascripts ss todo lo que quieras va a estar en una parte ahí alojado y nuestra api que es nuestro código que vamos a llamar que sería como nuestro backend es decir nuestro servidor es un azure function que va a estar desplegado en otro lado azure nos facilita esto y simplemente nos coge dos y él nos los monta todos como un único recurso pero bueno en resumen mira los cambios en un branch si me haces un push a este branch o me haces un pull request cojo ese todo ese código que me subiste lo meto en una cola 6cd y lo despliego a mis cosas como un como pesa con un azure está guapísimo la verdad que es increíble pero como pesa vale necesitas un par de cositas pero bueno poco a poco GitHub account eso entiendo que lo tenemos una cuenta de azure también de Microsoft Azure aquí a la derecha tienen AKMS barra free para que haces una cuenta completamente gratuita de azure con 200 euros 200 dólares de crédito para el primer mes y durante 12 meses tienen un montón de servicios gratis que se utilizan que se pueden utilizar para aprender a sacar cosas en producción y no solo eso sino que tienen un montón de servicios que son completamente grandes gratis todo el tiempo que quieran así que nada ahí ilustré con el meme edits free que es un poco viejo pero bueno sigue siendo relevante para que vayan ahí sin pensárselo luego necesitamos un template para crear este proyecto que incluye tanto el frontend como el backend tenemos que crear el recurso en azure conectar nuestro recurso con nuestra cuenta de GitHub para que se encargue de hacer toda la el 6D y lo despliegue y todo y por último desplegar así que nada vamos a hacerlo y seguimos así que nada más demo time entonces estamos aquí nuestra cuenta de GitHub esta es mi cuenta síganme por favor y a Twitter si puede ser como quieran pero bueno si me siguen mejor soy más feliz y nada estamos aquí esta es la plantilla que ha creado Microsoft para la aplicación sencillita como la que vimos antes del servidor pero en WebAssembly y con nuestro código separado en código estático y en nuestra function en la app así que nada cuando nos vamos aquí vamos a utilizar nuestro template y simplemente vamos aquí a decir mi demo y lo vamos a crear lo voy a crear porque lo tengo creado y cuando lo crean esto y se encarga de hacer todo van a tener esto esto es un repositorio que me pertenece a mí y está generado con este template una vez que tenemos esto es hora de crear nuestro recurso de Azure tenemos que ir a Azure y crear nuestro static web app así que vamos allá cuando tengamos nuestra cuenta ya vamos a crear nuestro recurso tenemos que buscar por static web app y vamos para adelante y le damos a crear esto nos va a pedir un par de cositas como la suscripción el grupo de recursos el nombre mi awesome static web app el hosting plan en nuestro caso free para nosotros y donde quieres que esté en la región que quieres que esté en nuestro caso estamos en West Europe lo siguiente sería conectarnos a GitHub entonces tenemos que podemos hacerlo con DevOps como había comentado antes pero también podemos hacerlo con GitHub la forma de conectarse es metiéndote aquí te va a decir para entrar en conectarte a tu cuenta le vamos a ver que sí y esto se va a descargar a cargar todo nuestro nuestra organización nuestro repositorio así que vamos aquí a nuestro a mi organización o sea mi perfil y vamos a buscar con el metconf metconf 21 21 elegimos el repositorio y ahora elegimos el branch que es main ya lo tenemos todo hecho de antes nosotros no tuvimos que hacer nada build details esto es para como se va a cargar de hacer el build y de desplegar todo tenemos que definirle qué tipo de framework utilizamos porque no va a intentar no todos los builds valen para lo mismo no podemos ejecutar un build para una aplicación de Angular que para una aplicación de Blazer entonces tenemos que elegir en nuestro framework tenemos que elegir Blazer esto nos va a pedir tres tres cosas que es ya nos vienen por defecto en nuestro template pero esto lo podríamos hacer nosotros cambiar completamente tenemos que elegir la localización el lugar de donde se encuentra nuestra app donde está nuestro 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 proyecto de Blazer vamos a necesitar nuestro proyecto de Azure Function y vamos a necesitar donde lo vamos a poner todo esto ahora mismo se llama client API y www root esto es por defecto nos lo crea nos lo crea la platilla pero nosotros si hiciéramos una aplicación podríamos ponerle el nombre de quisiéramos no tiene que ser esto vale y una vez que le demos a crear nos lo va a poner aquí nos va a decir lo que vale que gratis y le damos a crear yo lo tengo creado aquí esto es el panel de configuración de una especie web podemos ver varias cosas tenemos aquí configuración bueno custom domains en fin todo lo que quiera y esto lo que va a hacer ahora cuando ustedes lo crean lo que va a hacer es ejecutar una action en github lo que va a hacer es como es la primera vez que se conecta a github tienen que ir bajárselo el código compilarlo ejecutarlo y desplegarlo te va a aparecer aquí cuando ustedes se creen el recurso va a aparecer ahí y lo va a decir estoy ejecutando en la función vete a ver como va ¿dónde se ven esto? aquí ven la mía que está completada esto se encarga de lo que les dije antes de hacerlo todo y una vez que esté esto completado se encuentra aquí en actions en los tabs encima de en un puesto repositorio en actions aquí lo pueden ver tenemos nuestro el workflow de Azure Static Web Apps una vez que esté tan complicado significa que él ya pudo desplegar entonces nosotros aquí en nuestro recurso tenemos la url de cómo acceder y como pueden ver una aplicación bastante básica como la que vimos antes solo con el diferente nombre con Blazor Startup tenemos lo mismo antes hacemos click me hacemos fetch data está buscando datos en algún lado y poco más una aplicación bastante básica así es la forma de crear en un momento una aplicación y desplegarla en Azure Static Web no han sido ni 5 minutos y ya lo tenemos ahí siguiente vamos a hacer un poquito más vamos a hacer un poquito más un poquito más de calidad pues ahora lo que vamos a hacer es vamos a clonar ese repositorio vamos a ejecutar abrirlo en Visual Studio vamos a actualizar y agregar un par de cositas porque es bastante básico vamos a intentar agregar cómo agregar en los datos como donde en la página donde cargamos datos vamos a intentar añadir datos modificar datos borrar datos en verdad borrar datos y cómo llamar Javascript para que veas cómo podemos aún así acceder a Javascript muy poco Javascript porque no se escribe Javascript pero nada un poquito para ver cómo funciona y lo vamos a desplegar cuando hagamos el push lo vamos a desplegar entonces estamos aquí para si no saben para clonar un repositorio hasta aquí tenéis que tener bueno se puede bajar con un zip pero lo ideal es que tengáis git y os lo bajéis y lo abrís y no sé dónde lo tenemos esto voy a cerrar porque es el de Blazer Server y tenemos hasta aquí vale este es nuestra aplicación que hemos clonado si se dan cuenta como les comenté antes y les va a sonar ya estos nombres tenemos API client y shared API es nuestra Azure Function y client es nuestra aplicación de Blazer WebAssembly entonces como les comenté antes por defecto nuestra plantilla nos pone API y client para que no tengamos que pensar mucho pero nosotros podríamos tener aquí un montón de soluciones más un montón de proyectos más y podemos poner el nombre del cliente o el nombre de tu solución y no hay problema porque luego lo especificas en tu configuración de Azure entonces vamos a ver echar un vistazo rápidamente las diferencias que teníamos con Blazer o Server quitando primero que nada la API que normalmente no vamos a modificar nada la API es básicamente una function que es un get en el que llama a esto y te devuelve aquí un par de cosas no hay nada más luego tenemos en la parte cliente el Blazer WebAssembly tenemos lo mismo que teníamos que es nuestro www.root donde tenemos todos nuestros ficheros estáticos la diferencia que teníamos con el Blazer Server es que ahora tenemos index.html antes teníamos un host.cshtml si no se acuerdan y hemos cambiado lo que teníamos aquí antes estábamos cargando blazer.server.js y ahora estamos cargando blazer.gazml.js esto lo que tiene aquí es todo el runtime de .NET para ejecutarlo y no tenemos nada más simplemente tenemos aquí un componente de HTML que se llama app y lo que vimos antes de los errores vamos a nuestro program.csv para que vea la diferencia con el que teníamos de antes ahora lo que va a estar haciendo es directamente le va a en ese componente app que les acabo de mostrar lo que va a hacer es renderizar nuestro app.raiser si nosotros cambiamos el nombre de nuestro componente por cualquier otra cosa tendríamos que cambiar aquí también para que se ejecuta se renderizara dentro de ese componente nuestro app entonces nada vamos a ejecutar esto rápidamente para ejecutar todo esto a la vez vamos a necesitar la app también entonces tenemos que aquí en ejecutar todo a la vez entonces vamos aquí y ejecutamos el app y el cliente lo aplicamos y para adelante y le vamos a iniciar probablemente les salga algo tipo si quieren un rollo de firewall es por la es por la serie function pero no hay ningún problema así que vamos allá esto seguramente sea la función que se está ejecutando y por aquí se nos va a abrir la la app web entonces vamos allá vale como lo vieron antes esto es lo mismo que vimos en Azure esto es la aplicación tenemos content funciona click me click dentro del counter si te dan cuenta que vamos a ver aquí la función si fuimos aquí otra vez cada vez que entramos se ve como accedemos y cargamos los datos desde nuestra función pero bueno esto es demasiado básico en mi me estás comiendo la cabeza vamos a hacer algo porque la verdad que me aburro voy 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 no se pelen que voy entonces vamos allá vamos a en nuestra aplicación de fetch data en la que estamos cargando aquí como podéis ver en nuestra app estamos cargando datos aquí vamos a vamos a agregar datos aunque aunque estemos cargando en ese momento estos datos lo que vamos a hacer es vamos a agregar datos entonces tenemos aquí nuestra este no cerrar este tenemos aquí en nuestra página fetch data punto razor tenemos nuestra tabla que se encarga de renderizar cosas aquí tenemos nuestro método que se encarga de llamar a la API como si fuera un post no es un get perdón y se encarga entre ese todo pero bueno no me gusta a mi no me gusta quiero quiero aquí tener más cositas entonces nada lo que vamos a hacer es vamos a poner una hr para separar lo mejor y vamos a agregar esto vamos a agregar esto aquí vamos a lo bien a ver a ver a ver si no no olvide que esto aquí vamos a copiar esto vale y esto básicamente lo que va a hacer es es un es un formulario para poder agregar nuevos datos a ese tipo de datos que tenemos de wordforecaster vamos a ejecutarlo y como lo ves aquí tenemos cosas aquí pero bueno nada pasa porque simplemente hemos añadido markup para que funcione vale pero bueno vamos a agregar la lógica como ven aquí tenemos tres inputs input type date input type number and input type text entonces la idea que tendremos que hacer sería crear tres variables de cada tipo para poder agregarle ese para poder asignar esos valores de esos inputs entonces vamos así y lo añadimos rápidamente lo añadimos aquí tenemos date tempc y summary que es los datos que necesitamos para agregar un nuevo dato ten en cuenta que temperature fee f sorry se agrega solo se calcula solo y vamos a actualizar el código anterior le vamos a decir que ahora estos datos se van a bindear a esas propiedades vale lo que van a hacer es los valores de esos de esos de esas propiedades se van a mostrar vamos a hacer un ejemplo aquí nosotros tenemos nuestro summary entonces nosotros le podemos decir aquí le podemos decir pin y a summary a mi variable summary entonces ven aquí le digo vale está summary y le voy a decir hola que tal y le vamos a ver aquí y le vamos a vamos a ejecutarlo si funciona me faltaba algo como siempre aquí y lo ejecutamos y esto lo que va a hacer es que el valor de ese de ese de esa variable se va a mostrar en ese en ese input que le acabo de poner hola que tal si ahora mismo nosotros cambiamos esto aquí si nosotros si nosotros en nuestro código teníamos un get y un set separado en un get donde ponemos el value igual a nuestra propiedad privada y return nuestra propiedad privada si nos lo piden en cada en cada stroke que hacemos o perdón en cada evento un change de javascript que básicamente si yo ahora mismo hago así y quito el saco el focus del input tiraría un evento y diría ahora mismo summary tiene este valor realmente lo que acabamos de hacer es tu way data banding nosotros podríamos cambiar el valor de summary en el código y cambiaría aquí y cambiaríamos nosotros el valor aquí y se cambiará en el código también en la propiedad interna así que nada vamos a hacer un poquito más especial vamos a utilizar a crecer todas las propiedades y vamos aquí a a a a poner la valor vamos aquí también a agregar un método que se llama add que no lo tenemos agregado por el fin y al cabo lo que nosotros queremos agregar es a esta lista que tenemos que no es una lista que la vamos a actualizar la misma esto es una lista de forecast soy más feliz con listas listas de forecast lo que queremos hacer es añadir algo lo que tenemos ahí arriba añadirlo entonces vamos a agregar este método que básicamente lo que va a hacer es crear un web forecast nuevo con el date que tenemos aquí el de esa propiedad que tiene justo la fecha de ahora el valor de tempc y el valor de sumar que esto ya se lo podemos quitar no hace falta tener un valor perfecto entonces si vamos arriba en nuestro markup en nuestro html con su razor tenemos tres inputs que están bindeados to way a nuestras propiedades y tenemos un botón que le hemos dicho que en el onclick ejecute ese ese método básicamente diciéndole onclick con nuestro arroba aquí para que sea de blazer y que ya viva entonces vamos allá ejecutamos ahora realizamos la aplicación ahora mismo existe el hotrelobat no lo he probado mucho pero ya no haría falta estar realizando la aplicación simplemente con guardar todo se ejecuta se funciona bien y se actualiza con la nueva versión bueno vamos a fecha data y nada podemos ver aquí que como mínimo ya vemos que funciona el data binding porque la fecha ahora es la de ahora que lo hemos como se lo hemos especificado en el código el valor de tempc es cero perfecto y no tenemos nada aquí en el sumar entonces vamos a decir que hace 24 grados 32 y hace calufote como siempre hace calufote aquí vamos a darle a oh y se acaba de actualizar nuestra lista si le damos otra vez ahora le damos calufote 2 calufote 3 lo que está haciendo esto básicamente es se está actualizando solo básicamente nosotros le estamos dando a la lista de forecas que teníamos antes le estamos diciendo agregame estos 3 y blazer solo está detectando que hay cambios en esa lista y los está renderizando en el momento no hemos tenido que hacer nada no hemos tenido que estar aquí llamando haciendo un get y dámelo a un angular y angular en y repeat nada de nada todo funciona y todo y funciona no hemos tenido que hacer nada más por eso mola de mí eso mola un montón pero la verdad que a mí me gustaría quitar con los votos 2-3 porque está mal vale vamos a hacerlo primero que nada vamos a agregarle ideas a esto para poder borrarlo porque si no está complicado entonces vamos aquí a nuestra librería que tenemos nuestro modelo porque si se dan cuenta lo que hemos hecho es tanto utilizar en fetch data hemos utilizado weatherforecast como lo hemos utilizado en la API no hemos tenido que escribir el código una vez no hemos tenido que hacer nada más una vez nada más vamos aquí y vamos a weatherforecast y le vamos a agregar aquí un ID prop int id fantástico y vamos a actualizar nuestro código aquí en 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 nuestra API entonces vamos como le hemos añadido una idea para no estar poniéndole el primero el segundo lo que voy a decir es lo mismo que hemos hecho aquí le vamos a decir id es igual a random number como decirle de yo que sé de 0 a 200 no 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 y vamos a ir para que lo podamos ver todos para que les estén mintiendo lo que vamos a hacer es ponerlo aquí también vamos a modificar la tabla y le vamos a decir muéstrame el ID también para saber qué es lo que me están mostrando aquí td y le decimos id uy que he roto aquí por Dios que hemos roto no hemos roto nada estamos todos muy mal o sea vamos allá y lo ejecutamos si no hay ningún error que no hay ningún error vamos para adelante vamos allá a ver esto está cargando vale vamos a fiche data y bueno podemos ver aquí que tenemos el ID van a estar atorio y tenemos las cosas si se dan cuenta ahora vamos a hacer otro agregar y tenemos ID 0 porque no hemos olvidado de actualizar el código así que vamos a actualizarlo el mismo código que utilizamos antes para agregar lo vamos a copiar y pegar porque la verdad que está bastante bien así que vamos a ir aquí y vamos a copiar este código lo vamos a copiar aquí en fiche data correcto una vez conectado ya tenemos el ID random no tengo que poner aquí new random esto no es bueno pero para la demo vale siguiente cosa que tenemos que hacer vamos a agregar un botón de borrar lo que vamos a hacer es que en la tabla que tenemos a la derecha de la tabla vamos a decir quiero borrar este así que nada vamos a empezar primero por el markup que es lo más fácil vamos a poner aquí delete y vamos a agregar aquí un botón así que vamos a hacerlo así rápido vamos a agregar el botoncito que es un button de como esto es bootstrap vamos a poner aquí delete y vamos a poner class button button danger para que quede ahí no lo puede dar y ahora ya tenemos renderizado el botón lo que tendremos que hacer sería renderizar el método que vamos a utilizar el método que vamos a hacer en un click del delete para eso bueno tengo aquí un pequeño método que está recordante pero bueno es muy sencillo que básicamente lo que va a hacer es le vas a pasar el id y él se va a encargar de ir a la ley y borrarla no hay que hacer nada más entonces nada tenemos que asignarle el onclick en este caso el onclick es diferente se hace de otra forma y es de esta forma para que para que podáis ver como una expresión lambda y nada le estamos pasando aquí a la function que tenemos nosotros al delete le estamos pasando el id vamos a ejecutarlo a ver como funciona eso si funciona bien o si les estoy mintiendo completamente sabe que también puede ser y se han comido toda la charla y es todo mentira pero no funciona bien tenemos un nuevo botón que se van a encargar las cosas y se encarga de borrar le estamos pasando el 80 a nuestra función a nuestra function y le estamos diciendo bórrame el 80 perdón a la function no la estamos pasando aquí a la lista que tenemos en memoria cuando la hemos cargado de la function le estamos diciendo bórrame el que tenga el id 80 y lo borra y lo puedes crear y tal entonces ahora vamos aquí agregamos más cosas y podemos estar ahí pasando y agregamos y ese siguen creando si llegáramos a tener dos ideas iguales que no tiene pinta de que vaya a pasar abrir un error porque no puede borrar dos cosas con la misma idea porque la expresión que utilizamos de linku que es single si encuentra más de dos tiene excepción pero bueno parece que tenemos suerte y todo parece funcionar bien así que nada mola bastante la verdad mola bastante pero bueno una cosa que no me gusta es que si entramos aquí y volvemos primero que nada si pongo algo aquí no se borra no me gusta y segundo es que si pongo o no pongo nada también funciona la verdad que esto cuba seguro que no lo pasa así que nada vamos a vamos a utilizar el código pero actualizar el valor de este input lo vamos a hacer en blazer pero que me diga que no está no tiene valor quiero que me lo diga como una alerta como si nosotros hiciéramos esto aquí si nosotros vamos aquí y hacemos alert alert y ponemos netconf netcoreconf me sale netcoreconf aquí entonces quiero que me ejecute esto para que veamos un poquito más de chicha java free que se puede ejecutar entonces vamos allá vamos a vamos a eso a ver entonces primero que nada queríamos el summary que no que no me que cuando estuviera cuando se haya añadido perfectamente creo que me devuelve el valor solo entonces esto básicamente esto es una cosa de ir a summary y bajas y darle el valor de string.mv no hay mucho más pero no lo habíamos hecho entonces siempre se igual el valor la parte del javascript la parte que es más más interesante aquí a la derecha tenemos en nuestra nuestro proyecto tenemos el www.root lo que vamos a hacer es crear una carpeta nueva simplemente por separarlo en el que vamos a crear un fichero nuevo que se va a llamar app.js en el que vamos a crear un pequeño una pequeña función una pequeña función perdón bastante chiquita que no hace no hace mucho y aquí bueno la función function show alert que le pasas alert si vamos a pasarle un mensaje para ver como pasamos message y lo que va a hacer es alert y le pasamos message bastante simple estos son mis conocimientos máximos de javascript no es broma pero bueno una vez que tenemos esto creado como cualquier aplicación de web a stml tenemos que ir a la index stml y cargarlo y cargarlo no lo pilla solo entonces lo que hacemos aquí gracias al intel se sistema no hace solo vamos a js y app ya tenemos cargado nuestra app.js como seguimos con esto la forma de cargar el javascript es inyectándolo utilizando el js interop que es esto que ha creado Microsoft para que podamos llamarlo no voy a decirle más cosas como se hace inyectándolo nosotros vamos a decirle aquí inject ijs runtime y como nos pone un nombre gratuito aquí se lo ponemos y con esto lo que vamos a hacer ya con esto podemos acceder al javascript que tenemos en nuestro fichero entonces como nosotros podríamos utilizar esto si vamos aquí rápidamente al add y ponemos aquí puntos aquí punto ya te cuento tenemos aquí dos métodos que es invoca sync y invoca y void sync esto el invoca sync es cuando le podemos pasar porque nosotros podríamos llamar a javascript y decirle dame el valor de esto que lo tienes tú en javascript en tu librería o lo que tú quieras y devuélamelo y lo quiero tener en place o sea puede ser sin problema pero nosotros en nuestro caso solo vamos a llamar a un a una función que no nos va a devuular nada así que utilizamos invoca voy a sync entonces primero que nada tenemos que actualizar esto así task porque esto va a ser ahora sí pero no y vamos a llamarlo vamos a decirle vale como se llama nuestra función se llama show alert y que es lo que le vamos a pasar que un mensajito pues le voy a pasar esta it's empty así vamos a poner it's empty vale pero esto se va a ejecutar siempre entonces vamos a tener que hacer un pelín más más machine learning o sea un if bueno le ponemos aquí le decimos string is null or empty el summary si está vacío vamos a ponerlo con esto para que quede mejor y si no hacemos otra cosita si no está vacío hacemos lo que ya hicimos antes esto hacemos aquí ejecutamos y si no voy a poner esto voy a limpiarlo bien porque si no no me duelen los ojos y si no ejecutamos esto bastante simple vamos allá pero vamos a ver cómo funciona vamos a ejecutarlo vamos a ver si funciona si no les estaba mintiendo creo que no funciona pero no me hagas caso a ver creo que creo que me faltó cambiar como se llama en el botón creo vamos a ver vale vamos a intentarlo no si funciona si funciona mentira les estaba mintiendo entonces fácil así es como se llama javascript hemos creado el fichero lo hemos registrado en el index o lo hemos cargado en el index y es accesible desde cualquier sitio podríamos llamar esto desde cualquier otro sitio no hace falta que no hace falta registrarlo en un solo sitio si no ya lo tenemos y lo podemos llamar desde cualquier lado con el jc intro y nada bastante bien la verdad funciona todo hemos creado una aplicación hemos creado un formulario un pequeño formulario como crear datos a esa lista que teníamos hemos podido ir y borrar cosas que ya teníamos hemos intentado agregar cosas y no va a tener un error utilizando javascript hemos podido agregar también cosas dentro como hemos visto aquí en fin hemos actualizado todo y ahora está empty por cierto porque se borra cada vez que agregas uno porque si no la verdad que siempre te prende lo mismo y funciona todo fantástico así que nada vamos a hacer ahora publicarlo vamos a mandarlo lo vamos a publicar ahí en nuestro en nuestro querido repositorio ya tenemos aquí por suerte tenemos aquí todo configurado en visual studio pero si no pues nada comando de git git commit git add y todos agregantes vamos a poner aquí y vamos a poner super ultra new feature para que quede bastante bien hacemos commit y hacemos push esto se va pull then push por si hay algún cambio porque ah porque agregó la action y el action es un fichero que va dentro de la carpeta .github dentro del repositorio entonces no lo tenía entonces vamos a ver vamos a hacer aquí un f5 para ver que pasa y aquí acaba de detectar algo nuevo vamos a ir a a este lo que acabamos de hacer vale acabamos de agregar el fichero este que es el que nos agregó más nuestros cambios hacemos actions vamos a ver y bueno vamos al código primero que nada para ver todos los cambios que han ido se me olvidó aquí cuatro comits vale está siendo el último de todos ya unió a los míos unió tanto mi commit como el de él como es lo que estaba antes y lo hizo el merge y si no vamos a actions está ahora mismo compilando está compilando que esto suele tardar entre un minuto o dos suele pegar un ratito depende de la aplicación que tengáis pero bueno si lo hace todo solo imagínate tener que hacer la mano sería mucho peor así que nada está en eso y de ahí va vamos a ver que termine y ya vemos se suele pegarse un ratito pero bueno es lo que hay mucho menos como decía antes mucho peor mucho peor que hacerlo tú a mano eso ya te digo yo que está mucho bien esto lo estamos haciendo en github pero bueno si fueran azure devops tienes los pipelines los artifacts los builds y todo todo también se puede hacer ahí nada es como si fuera aquí pero en azure por si te gusta hacerlo así a mí yo prefiero hacerlo todo en azure me gusta más devops que github pero github me parece una plataforma increíble pero yo prefiero hacerlo todo en devops y te da la oportunidad al principio cuando recién salió y estaba en preview solo se podía hacer en github pero luego lo pusieron en devops y también se puede hacerse ahí y la misma forma que es que te lo hace aquí te lo cojo y te lo despliega ahí así que vamos allá esto está por terminar ya eso suele pegar como un minutito bueno para que veáis como funciona un 6 de aquí estás básicamente haciendo el build deploy y ahora va lo tiene que compilar y luego subirlo y azure se encarga de desplegarlo todo esto está por terminar a ver esto da un ratito igual tarda 15 segundos más o así que suele tardar y ya lo tendríamos iríamos luego iríamos a nuestro nuestro grupo de recursos podríamos ver ahí el historial de perdón en el grupo en el recurso de azure que tenemos creado nosotros en el static web si fuéramos a ver el historial nos llevaría al historial de github entonces veríamos aquí qué es lo que está pasando una vez que termine vamos a nuestro site que lo tenemos aquí arriba y lo refrescamos para que veáis que está todo ahí y que podemos lo mismo que estábamos haciendo aquí en local lo podemos hacer en live porque ya está desplegado después hay que tener que esperar por esto ahora que a ver vamos allá esto ya está y listo completado estamos aquí f5 y esto está aquí y actualizado actualizado tenemos nuestro nuestro error de que no te deja podemos aquí agregar cosas me lo deja me ha cambiado me quito el valor también lo deja así que nada hemos creado una aplicación hemos usado un template creado una aplicación hemos modificado un poquito de blazer y lo hemos subido y se ha desplegado solo no hemos tenido que hacer nada así que nada seguimos ya hasta el final sumari en resumen guapísimo la verdad que increíble si me parece increíble cada vez que hago la primera vez me parece increíble varias veces los de backend ahora somos full stack developers increíble hemos subido el rango de salarial gratis solo sabiendo como poner componentes nada casi nada menos malos de cabeza más felicidad duermo mejor descanso mejor en fin toda ventaja escribes el código una vez utilízalo un millón de veces si quieres dos tipos de hosting server y web assembly de hosting a la hora de alojarlo en la aplicación Azure Static Web Apps si decides ir por web assembly con una función tienes Azure Static Web Apps alojan en sus servidores va todo bien como hemos visto funciona todo y bueno importante tengo dos perros guapos que se los mostré antes pero bueno yo creo que en el summary también viene bien que se acuerden y nada eso es todo me gustaría dar las gracias nuevamente a nuestros sponsors por hacer esta conferencia y y nada muchas gracias la verdad los que vinieron muchísimas gracias y espero que les haya gustado cualquier pregunta ahí tienen mi twitter si le quitan una es todo lo demás instagram linkedin github todo lo que sea sigan me dijo por favor y poco más muchísimas gracias y espero que les haya gustado si tienen alguna duda cuenten conmigo y háblenme y yo todo lo que sepa les podré ayudar así que nada muchas gracias nos vemos gracias 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 Gracias.